hola hola qué tal bienvenido a mi canal de youtube donde vas a encontrar información relevante del software minero regmin un software que sirve para los trabajos de modelamiento geológico topografía de minas diseño de minas etcétera le sirve muy bien a los profesionales geólogos ingenieros de minas también topógrafos de minas es un paquete de software en su mayoría de licencia libre es decir que para poderlo implementar allí en tu proyecto en tu trabajo en tu empresa minera pues simplemente lo descargas y ya lo puedes empezar a utilizar bueno mi nombre es johnny ruiz soy ingeniero de minas de nacionalidad peruana y desde hace más de 10 años vengo enseñando a utilizar el software remin de manera profesional mi trabajo y negocio es capacitarte y certificarte para que puedas utilizar el remin de manera profesional y puedas implementarlo ahí ya te digo remin es un software que no tiene nada que envidiarle a los softwares comerciales como vulcan datamai mansay surpa libro etcétera remin realmente es una alternativa cuando no dispones de capital o presupuesto para implementar ese software en la empresa y lo requieres así que si estás interesado en regmin suscríbete aquí en mi canal explora un poco los vídeos que hay por aquí y si necesitas una formación una capacitación o una certificación que te catalogue como profesional usuario experto contáctame que estaría gustoso de poderte servir así que ya sabes gracias